Dizzy por el momento le dice que no a una película animada de Batman Beyond al estilo de Into the Spider-Verse y esta es mi opinión. Paddy Harpin, el co-creador de My Dad and the Bounty Hunter y el artista visual Yuki Dahmer compartieron en Instagram los artes conceptuales que hicieron para el pitch de una película de Batman Beyond. En la descripción de la publicación indican que esto fue hace 5 meses atrás y que para ser justo con la gente que se reunieron ellos le dijeron que no había ninguna manera en que iban a hacer una película de Batman Beyond pero lo que una vez fue nunca se convirtió en un quizás. Ok, hay que hablar de esto y también hay que hablar de rumor de la película de Jurassic League. Me parece fascinante que esto ocurriera hace 5 meses atrás y que estos artistas estén usando las redes sociales básicamente para presionar a Warner Bros. Claramente el público quiere una película de Batman Beyond. Una de las cosas que más apreciábamos de Deep Flash fue el regreso de Michael Keaton como Bruce Wayne slash Batman por la posibilidad de que su personaje se trasladara eventualmente a una película de Batman Beyond que era lo que originalmente si no me equivoco Walter Hamada quería hacer. ¿Qué personaje más perfecto para hacer algo al estilo de Spider-Verse animado que Batman Beyond? Honestamente en el DC Universe ninguno. So que el hecho de que cuando ellos le hicieron esta propuesta de esta película con estos artes conceptuales y lo primero que Warner Bros. le dijo fue como que no inventes, no te vistas que no vas, es bien preocupante. Porque eso es lo que significa que está encerrado cualquier idea que no salga de Jim Scott básicamente. Pero hay una parte optimista que es que de nunca se convirtió en Maybe. Yo voy a ser bien pesimista. Ese Maybe fue un copado. Ese Maybe fue básicamente un no a escondida. Mientras que ahora hay un rumor que hizo Jeff Neider que están preparando una película de Jurassic League, que es básicamente una versión de Justice League con dinosaurios. ¿Quién puñeta pidió esta película? Y es claro lo que James Gunn quiere hacer. James Gunn está preparando su DCU y las películas Elseworlds de tal forma de que funcionen como un atractivo para los compradores de DC. Nadie ha pedido una película de Jurassic League, pero es claro que esta película va a ir dirigida a los más pequeños de la casa. Como la película de Super Pet, voy a asumir que va a tener el mismo éxito que la película de Super Pet. Y tened en cuenta que lo de Jurassic League es un rumor, así que no lo vamos a tomar como tal. Pero estamos hablando en el contexto de que si esto es real, es bien decepcionante que se vaya a hacer una película de Jurassic League sobre una de Batman Beyond. Es el universo de DC que James Gunn nos está preparando. Bien decepcionante cada noticia que sale, cada día, cada semana que sale. Es bien decepcionante este DC, sobre todo en un género que podríamos decir que está moribundo, no muerto. Siempre van a haber películas que vayan a salir de diferentes géneros, incluyendo el de superhéroes, que van a ser buenas. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!